Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. ¿Por qué es el Salmos 23 tan impactante? Para poder entender esto, debemos mirar el Salmos 22, el cual habla de la cruz. El Salmos 22 comienza con una escena inquietante de las mismas palabras que Cristo dijo en la cruz en Mateo 27, versículo 46. Podemos ver el cambio drástico de tono en cada uno de los poemas. ¿Por qué crees que los Salmos cambian del miedo y a la agonía, a la paz y la calma? Por ejemplo, mira la diferencia en los primeros versículos. Salmos 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, David entendió la gracia y el amor de Dios. Sabía que el sacrificio venidero sería más que suficiente para salvar su alma. Esa es nuestra historia. Aunque la canción describe el dolor insoportable en la cruz, Cristo sabía que era necesario morir para que nosotros viviéramos. Solo aquellos que realmente creen en la historia del Salmos 22 realmente pueden llegar a comprender la paz que se habla en el Salmos 23. Podríamos estar pasando por pruebas. Podríamos estar pasando por pruebas, o tener una mala semana, o incluso perder a alguien, pero siempre debemos recordar y mirar a la cruz. No a un hombre muerto, pero a la palabra viva de Dios, quien nos amó tomando sobre él la ira del Padre por nosotros. Cristo quiere que miremos a la cruz, quiere que tengamos nuestros ojos fijos en él. Esa cruz siempre nos recordará que no hay nada en este mundo que Dios no puede hacer y no haría por sus amados. Ahora podemos entender a David cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor dio a su Hijo por nosotros. ¿Qué más puede hacer Él si miramos a la cruz y solo creemos? Amén.